¿Qué es la biblioteca andina? Y desde luego, bueno, en el tiempo que estaba ahí se ha ido compartiendo ese conocimiento, la gente que ha seguido también a su manera va compartiendo ese conocimiento y más de compartirlo va viviendo ese conocimiento, ¿no? En donde está, en donde le toca vivir, en las situaciones que tiene que vivir realmente. Bueno, ese conocimiento que nosotros hemos recibido y el cual hacemos parte de nosotros es, por ejemplo, que el intishaymi significa un nuevo año andino. Y para nosotros, los pueblos originarios, era comenzar un ciclo andino en base a la cosecha. O sea, en este tiempo era como que daba inicio, ¿no? Era como que la tierra estaba durmiendo y después ya se la sembraba y así seguía su ciclo. Y daba la coincidencia de que comenzaba este año andino con la gente que, o sea, tiene que ver con la forma de vida, ¿no? O sea, si en ese tiempo nosotros éramos agricultores, entonces tenía que ver que en este tiempo comenzaba el ciclo calendario agrícola. Entonces, este, es como que la tierra necesitaba este tiempo de estar, este, de estar dormida para, este, después ya comenzar con, previamente ya el, la siembra, ¿no? Pero este tiempo es necesario también, ¿no? O sea, todo tiempo es necesario. Entonces, este tiempo significa para el calendario andino donde la tierra duerme. Entonces, bueno, y, y también, este, necesita también de que el calor del sol, ¿no? O sea, que mientras esté dormida también tiene que recibir el calor del sol. Y a la vez también, nosotros también tenemos que, o sea, como todo es recíproco, nosotros también, este, ese día, el 21, que es el día que está más alejado el sol de la tierra, entonces, este, hacían las luminarias, ¿no? En la gente que, los hermanos, la gente que sigue, este, en comunidad, la gente que sigue, hermanados, por ejemplo, este, siguen, este, practicando el irse a un lugar, este, determinado, como ser una, un lugar sagrado que ellos sepan, y hacen la luminaria entre hermanos, y esperan, hacen la luminaria, hacen las mesitas, y al otro día esperan el sol, después comparten la comida, y ahí termina. Nuestros cerros, los que están cerca de nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cerro, el Huancar, el Catari, que son más propiamente nuestros, de Abrapampa. Pero eso no quitan los cerros también que tenemos en las comunidades, las más cerquitas, que son Tabladitas, Miraflores, ¿no? Entonces, este, de hecho, en un tiempo aquí, este, los hermanos también, se juntaban, ¿no? Para ir a acompañar a un lado, a otro lado. Yo tengo entendido que han ido a varias de las comunidades aquí, a acompañar a la gente, a hacer que recupere este conocimiento, de que, de que se puede, este, ir recuperando estas ceremonias para, para la comunidad, para nosotros mismos. Claro, después del 92, sí. Bueno, pero antes, este, también estaba, o sea, siempre estuvo, capaz los hermanos, este, de aquí, de, de Argentina, ¿no? Que, es como que ahí se reconoció, ¿no? Pero bueno, los hermanos que, ellos, con los que realmente han vivido, con este conocimiento de generación tras generación, es como, por ejemplo, el tema de la Pachamama. No ha podido, eso ha sido continuo, ese conocimiento estaba continuo. Entonces, en otros lugares, por ejemplo, Bolivia, Perú, los lugares más fuertes, este, ellos siempre lo tuvieron. Y lo venían practicando, tal vez no tan abiertamente, como ahora, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, entonces, desde ahí, sí, este, los hermanos también ellos, antes, los, por ejemplo, los de aquí, de Abrapampa, ellos también compartían, compartían, por ejemplo, no, digamos que no, no tenían, no tenían una conciencia de, de las cosas que eran propiamente nuestras. Si la tenían, entonces, por eso, tal vez, este, se encontraban con la gente que luchaba, por ejemplo, tal vez por, cuando reclamaban el tema del trabajo, o sea, siempre estuvieran en, 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 en ese sentido de ser nosotros, ¿no? Y de marcar la diferencia que hay un nosotros y hay un otro que, es como que nosotros somos, este, uno y hay otro también. O sea, que somos dos en este mundo. Sí, este, este, yo he, yo he participado una vez aquí, este, una vez en una casa aquí, en la casa de, en la casa de doña Julia Mendoza. ¿Sabes cuando vino un abuelo que se llamaba Vidal? Ahí fue la primera vez que compartí. Y después, compartí otra vez cuando vino el abuelo Pachaguayo, que me llevó al bancario. Bueno, ellos, lo principal que, que hacen esa noche es preparar, es una mesita que se prepara para lo, para quemarlo, para entregarlo el otro día al abuelo Fuego. Y, bueno, principalmente son las intenciones sobre salud, sobre las comunidades, sobre, en ese tiempo era para el despertar de la gente. O sea, o sea, despertar entendido como que tenga el conocimiento. Y después, bueno, que lo tome, que lo haga vida, ¿no? Bueno, se van preparando durante toda la noche con el fuego, las, las primeros rayos del sol, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se pide o cómo se colocan las manos? ¿Cómo es el ritual en ese, en ese momento? Claro, por ejemplo, bueno, se hacen las mesitas y, por ejemplo, con, fuimos ya como a las cinco, cuatro y media, cinco, nos fuimos ya al Huancar y ahí se hace el fuego. Y, bueno, y ahí se espera ya hasta el sol y se van quemando las mesitas, un poco más alejadito y después ya se vuelve y se, se espera el sol. Y, bueno, el que quiere va dando sus agradecimientos o va haciendo pedidos y como siempre se va en grupo, entonces se hacen pedidos y agradecimientos comunitarios. Y, bueno, ese es el, en sí, del, de esperar el Inti Jaime este año nuevo en línea. Bueno, este, es casi similar a la Pachamama, ¿no? Porque convengamos que, bueno, la Pachamama este último tiempo, este, se ha desvirtuado mucho con el tema de la bebida, pero después, este, en sí son casi los mismos elementos, ¿no? El, qué sé yo, la coca, este, un poco de, para challar la mesita también se necesita, la bebida, el tabaco, después ya tienen, o sea, generalmente la gente que practica la Pachamama, este, que hace esa ceremonia de agradecimiento también tiene ya sus partes principales, ¿no? La comida, la tustuca, saumerios, bueno, así, así se conforma la mesita. La mesita es comunitaria y entre todos vamos depositando, vamos, este, por eso vamos haciendo la mesita, tiene su tiempo la mesita, este, se hace en un círculo y, y bueno, y ahí vamos depositando las cosas, haciendo con, con, como lo va dirigiendo la persona que, que lo va haciendo. Después, por ejemplo, se fue, después ya no vinieron los abuelos, pero bueno, eso valió como para que los hermanos vayan aprendiendo. Entonces, después hay otros hermanos que lo hacían. Por ejemplo, hace poco hicimos, en, en casa fuimos a preparar la mesita y estuvo el hermano Leo Armella, ¿verdad? Este, después también, yo pienso que lo hace el hermano Robin. Este, y así hay hermanos que, que ellos lo pueden hacer. Como, como dice el abuelo, ¿no? Uno cuando ya aprende a hacerlo, o ya, es como que lo tiene que hacer, lo tiene que respetar. Y además, también es como, es como la pacha mamá también, es cuando decimos, una vez que ya has aprendido que esto va, que esto no va, está bien. En cambio, el que no sabe, bueno, se le perdona. Por ejemplo, algunos van y mucho alcohol, más alcohol, entonces, pero si no sabe, es como que la pacha le perdona, porque es su intención, al menos tiene su intención. Pero en cambio, el que sabe, ya no, 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 no tiene que ir. O sea, sabe que tiene que buscar los elementos, sabe que tiene que ser un día, un día para compartir. Por ejemplo, desde esa época, nosotros en la pacha mamá decimos que ya no podemos festejar el cumpleaños y hacer la pacha mamá. O sea, son dos días distintos. ¿Ves? Pero el que no sabe, aprovecha y se hagamos la pacha y a la tarde festejamos su cumpleaños. Pero bueno, capaz que de pronto, bueno, esas personas que no saben, están todavía comprendidas, o sea, la pacha toma su intención de que al menos hace el sermón. Pero los que sabemos, ya no, vamos de otra, de una manera más, este, tratando de seguir el conocimiento. Sí, en ese tiempo, este, eran, o sea, muchos eran los hermanos que estaban, y bueno, yo sé, o sea, siempre la biblioteca estaba predispuesta para todo. Fue un tiempo donde yo llegué, fue un tiempo muy, este, muy con solicitar a la biblioteca, en las escuelas, en las comunidades, en todas partes. Y, bueno, por suerte, por ejemplo, el hermano Elgueo, él, este, después yo sabía que él iba a las comunidades por su trabajo, pero bueno, también tenía las posibilidades de compartir con la gente. Y lo lindo también es que vos vas a las comunidades, llevas conocimiento, pero ellos también te dan su conocimiento. O sea, cada lugar tiene cosas propias, y entonces, eso es lo lindo, ¿no? De que ellos también, este, son portadores de un conocimiento que viene de hace muchos años y de que, de que sería bueno de que lo vayan, o sea, de que lo mantengan y de que las nuevas generaciones, este, vayan, este, que sigan practicándolas, o que si no las practiquen, que las conozcan y que las respeten. Eso, eso sería lo ideal, ¿no? Porque cada lugar tiene su forma de ser. Por ejemplo, una vez yo fui a Susque y vi que, vi un patio como que tenía cuatro esquinas, pero marcadas con cosas. Entonces, son cosas que tienen, todos tienen conocimiento. Entonces, capaz que si vos le preguntás a las personas por qué es esto, ellos saben. Y yo me quedé pensando, porque digo, en lo andino, el número cuatro tiene mucho significado para nosotros. Entonces, por eso yo digo que cada comunidad tiene cosas y sería bueno que las nuevas generaciones, o nosotros que ya estamos a punto de tomar la posta de las personas mayores, este, también reconozcamos esos conocimientos y los respetemos. Bueno, por ejemplo, el tema, el... Por ejemplo, el tema de los cuatro suyos, es el trago anti suyo. Y podría ser en referencia a los cuatro puntos cardinales. Entonces, bueno, y de ahí, bueno, tal vez también por eso es cuando los abuelos, ellos hablan en sus oraciones, este, en sus pedidos, en su... Tal vez tendría relación con sus oraciones, con sus pedidos, con sus agradecimientos, que ellos siempre dicen para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Y dice que nuestro cuerpo también es como que se representa también en... en... en nuestros... en nuestras cuatro partes, en una de las tantas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Instituto de Quechua? Sí. Sí, eso ya lo habían haciendo mucho. Por ejemplo, yo sabía eso desde que lo venían haciendo desde el Instituto de Quechua también. Que ellos venían haciéndolo. Bueno, ellos han tomado el conocimiento y bueno, y yo digo, ¿no? el que lo toma y el que lo puede compartir en buena hora, ¿no? Porque no nos olvidemos que... que hay gente que... que por ejemplo, que... 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 que es más sensible al conocimiento nuestro, ¿no? Por ejemplo, hay gente que... que no es de aquí, por ejemplo, y... y sabe más de nuestros conocimientos. De hecho, por ejemplo, en... en Córdoba, una vez nosotros estábamos por hacer una tecnicatura que venía de Córdoba, que era del ICA, Instituto de Culturas Americanas, algo así creo que es. Y los profesores que ellos... nosotros no han venido aquí, pero nosotros veíamos por sus fotos, son profesores blancos. Y ellos se han especializado en esas cosas y saben nuestro idioma, ¿no? Y algunas veces nosotros, este... nosotros por ejemplo, esa vez cuando éramos en Cripton éramos pocos, pero si viene una nueva carrera aquí, seguimos... o sea, está bien, tal vez si viene abogacía, si viene... está bien, todas las carreras tienen su... su salida laboral y tienen su finalidad para cada estudiante. Pero también sería bueno que nosotros que nosotros vayamos conociendo también lo que es nuestro, ¿no? Y para saber realmente de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? para que presentamos en esencia quiénes son. O sea, él se sigue practicando por tradición. Este... y por una parte está bien, ¿no? Porque de pronto lo siguen haciendo y capaz que siga por nuevas generaciones. lo ideal sería que se siga practicando, que sigan siendo... este... o sea, que evoluciones, que sea cada vez mejor en el sentido de que el ser humano esté mejor en relación con la Tierra. Y que sea una manera de hacerlo, pero sabiendo que eso repercute en la Tierra, en nuestro modo de vivir, en nuestras familias. en el momento, en todo... o sea, me parece que son pocas las personas o pocos los hermanos que están haciendo eso, ¿no? Que siguen haciendo la ceremonia, que siguen practicando, ¿no? Este... en base a que tiene una consecuencia para nuestra vida que es en sí el planeta, ¿no? El planeta Tierra, nuestro... el lugar donde... el lugar donde vamos a vivir, donde vamos a seguir... donde van a seguir viviendo nuestras generaciones. ¿Qué es lo que es lo que es lo que no es casual también esta... por lo que estamos viviendo, ¿no? no es casual de que haya pasado estas cosas, ¿no? O sea, porque es como que nos hemos descuidado un poco el tema de... de que vivimos en una casa común, ¿no? Y... bueno, para nosotros era asombroso ver, este... lo que había en las selvas, en los bosques, en los desiertos, en las sardinas, pero, pero, algunas veces se estaba invadiendo, ¿no? Entonces, este... este tiempo, este... tal vez ha sido malo para nuestra salud porque ha muerto gente... de pronto, tal vez, inocente, pero también ha sido un llamado de atención para que... para que... para que vayamos viendo esta casa que es de todos.